Hola hinchas de Emelec, si no quieren perderse ninguna novedad del bombillo, suscríbanse ya a este canal, porque siempre estamos atentos a las últimas noticias del club Sport Emelec, y aquí siempre estarán al día todo. Ayrton Preciado se ofreció a este club de Liga Pro. El extremo ecuatoriano tuvo opciones de jugar en Liga Pro. Estaba en un tira y jale con el club y finalmente el extremo ecuatoriano Ayrton Preciado no es más jugador del Santos Laguna de México. Este viernes ya ha habido novedades sobre el futuro de nuestro compatriota. Según la prensa guayaquileña, Ayrton Preciado ya como agente libre se ofreció para hacer nuevo refuerzo de Emelec en este 2023. Los rumores que lo vinculaban de regreso a los azules se dieron desde hace semanas. La respuesta de la directiva de Emelec a través de su presidente José Pilegui respondieron una negativa al ofrecimiento, estamos completos, le dijeron. Preciado sonó también como opción para Liga de Quito. Ya deja tu like en este video, suscríbete, comenta y comparte para fortalecer este canal. Gracias.